El voluntariado de la Cruz Roja es un órgano de suma importancia que busca generar una influencia positiva y aportar su grano de arena en la construcción de una mejor barranca Bermeja. En una entrevista de Enlace Radio, Julián Armando Rico, miembro de este cuerpo de voluntariado, compartió algunas de sus experiencias en su labor. Son más o menos las acciones que realizamos el año pasado. Hicimos una siembra de árboles muy cerca de la Ciénaga San Silvestre, con alrededor de 60 estudiantes, alcanzamos a plantar alrededor de 40 árboles. Nos acompañó la CAS, Veolia y la Policía Ambiental, que nos ayudan en cuanto a la capacitación de los chicos y pues pese a la tempestad que hubo, ya que ese día se largó una lluvia, pues sí se logró plantar varios árboles. Ya que más o menos por esa zona nosotros realizamos también cursos de hombre al agua por parte de la administración, pues ofrecen esos cursos a empresas. Entonces, en parte es también devolverle algo a la comunidad, ya que pues ofrece esa facilidad de poder trabajar en ese espacio. El programa de la Cruz Roja ofrece un amplio repertorio para los jóvenes que estén interesados en la iniciativa, como el dirigido a infantiles y prejuveniles, es decir, muchachos entre los 7 y 14 años de edad, o por supuesto el que busca cubrir el servicio social. Debido a un amigo que estaba muy interesado en el campo de la salud, yo entré al programa de las horas sociales y finalmente pues me quedé y de ahí seguí escalando hasta llegar a ser un voluntario y precisamente ahora soy un líder que está dirigiendo ese mismo programa, es decir, volví a los orígenes, y pues la invitación es a que hagan parte de este programa muy lindo, es una forma muy diferente de hacer las horas sociales, no es simplemente ir y hacer una labor administrativa o trastear cosas, no, es interactuar con diferentes estudiantes. Las convocatorias a día de hoy están abiertas para quienes deseen sumarse a esta iniciativa. ¡Gracias!